Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traemos el avance de un capítulo especial de Sueños de Libertad. Digna y Luis descubren el verdadero plan de Jesús. ¿Tú crees que tu primo, al no conseguir asociarse con Damián, con Perfumerías de la Reina, está buscando otra empresa? Sí, otra empresa del sector, igual de potente. Nuestra mayor competencia madre, floral. Dios. Y es que como hemos estado hablando recientemente, Jesús ha decidido crear un plan con el que espera recuperar su puesto en la fábrica de la perfumería, después de que Damián lo destituyera como director, le quitara sus acciones en la empresa y lo desheredara, Jesús decidió que era injusto, él había estado trabajando muchos años como para que le quitaran lo que consideraba suyo, ansiaba tener de nuevo el mismo poder y control que antes, y por ello ha intentado de todo, aunque sin éxito. Sin embargo, ahora tiene un plan que parece más prometedor para conseguir su objetivo, y es aliarse con Pedro para crear una competencia, Jesús decidió entonces hacer uso de las tierras de Peralta para realizar el balneario que les robó a los Merino, y que encima compró con el dinero que les robó con la muerte de Valentín, no solo esto, sino que hasta se gastó toda la herencia de Begoña para invertirlo y convencer a Pedro de invertir también, el punto central del proyecto era crear una línea cosmética junto al balneario, y así crearle competencia a la empresa de su padre, con la presión que esperaba generar lo que quería era negociar, entonces le ofreció a su padre un trato, que consistía en aliarse el balneario y la perfumería, de esa manera podría utilizar el capital de la empresa para sus negocios, y volvería a tener parte de la fábrica, eso sí, a cambio no generaría competencia y la perfumería se expendería, pero para desgracia de Jesús, Damián se dio cuenta de inmediato de estas intenciones, y de que al final todo lo que Jesús quería era regresar a la junta directiva, por lo que declinó la propuesta sin dudarlo. Tras esto se generaron tensiones entre Pedro y Jesús, pues Pedro se sintió utilizado para una guerra familiar, pero esto cambió en cuanto Jesús le planteó el siguiente paso para el proyecto, prometiéndole tener una estrategia que de la noche a la mañana los haría parte de perfumerías de la reina. En ese momento no sabíamos qué era lo que estaban planeando, que si no tienen el contexto los invitamos a verlo en los vídeos recientes que les hemos traído, pero es en este vídeo que digna, y Luis van a descubrir de qué se trata esta estrategia que Jesús piensa tan prometedora, y la verdad es que sí que puede lograr lo que quiere, pues generará no sólo presión, sino también terror en su padre, si logra que Damián acepte por esta presión ganará, y si Damián no acepta también, y en el segundo caso, no sólo ganará, sino que conseguirá poner sombra y amenazar con la destrucción del negocio por el que su familia siempre ha luchado. Sin más que decir, comencemos. Digna cita a Pedro para hablar, él le pregunta cuál fue el motivo de su llamada, y si es que quiere que sigan charlando sobre sus veranos en Altea, Digna le dice entre risas que no es así, sabe que como hombre de negocios no le gusta andarse por las ramas, por lo que lo citó porque se enteró de que está preparando un negocio con Jesús, Pedro, un poco a la defensiva, le pregunta quién se lo contó, si fue el mismo Jesús o si fue Damián, Digna responde que no importa quién se lo haya dicho, sino que debe saber que ese proyecto del balneario es un proyecto robado, Pedro se muestra confundido y le pregunta a qué se refiere con robado, Digna le dice que ese proyecto le pertenecía a su marido Gervasio, él fue quien tuvo la idea, hizo el proyecto y buscó las tierras, pero no pudo llevarlo a cabo porque murió, pero sus hijos y ella quisieron llevarlo a cabo, Pedro le pregunta entonces por qué no lo hicieron, Digna le dice que cuando ya tenían las tierras apalabradas, y el crédito en el banco Jesús se adelantó, pagó más dinero y se quedó con ellas de una manera que ella describe como fea, Pedro le pregunta si ella cree que Jesús ya conocía el proyecto de su marido, añadiendo, porque he de confesarle que esa fue, precisamente, la propuesta que me hizo el primer día que me vio, Digna dice, claro que lo conocía, toda la documentación, el proyecto, el presupuesto, dónde estaban las tierras, todo eso era de mi marido, creo que es importante que lo sepa, porque creo que no es ético ni moral seguir adelante con este negocio, Pedro responde con sinceridad que los métodos de Jesús no son muy buenos ni ideales, pero que todo eso pasó mucho antes de que se asociara con él, esto deja fría a Digna, quien le pregunta si de verdad le está diciendo eso, Pedro dice, siento parecerle frío y calculador, pero ya que estamos en el mismo barco no veo el problema, Digna le pregunta molesta si eso es lo que cree, Pedro afirma y le pregunta si es que no quería que le fuera sincero, Digna le dice que a Jesús no le importa ese balneario, solo quiere competir con los de la reina para ocupar un lugar que él cree que le corresponde, a lo que Pedro le dice que lo sabe, que Jesús mismo le contó eso, Digna le pregunta si le parece bien, pero Pedro responde que él no es quien para meterse en los problemas familiares, lo único que le interesa es si un negocio es rentable o no, y el del balneario lo será en un futuro inmediato, ella se lo acaba de confirmar allí mismo, Digna dice que a ella no le parece rentable y no le augura ningún éxito, porque no ha empezado bien y es un negocio pequeño, nadie lo conoce y no podrá competir con el gran imperio de perfumerías de la reina, Pedro entonces dice, a lo mejor no es tan pequeño como usted imagina, por lo que Digna le pregunta por qué, entonces Pedro le dice que debe marcharse, le agradece por el aviso pero que él es perro viejo, y sabe a quien arrimarse y de quien debe protegerse, Digna le dice que Jesús es imprevisible y le aconseja tener cuidado con él, Pedro le agradece por el aviso y elogia su café antes de irse. Tras esto Digna llamaría a Luis, quien apresurado llega a la casa preguntándole a su madre que sucede, y comentando que lo ha dejado muy preocupado con esa llamada, Digna le dice que al parecer Jesús le ha propuesto a Damián fusionar las dos empresas para que no se hagan competencia, esto sorprende a Luis, por lo que Digna le dice que hay algo que no les han contado, por lo que decidió llamar al socio de Jesús e invitarlo a la casa, Luis se molesta, pero Digna le cuenta que le dijo a Pedro que ese gran proyecto era uno robado a los Merino, y que debía tener mucho cuidado con Jesús, Luis advierte que se está exponiendo demasiado, por lo que Digna responde que ella va a por todas, pero que de nada le sirvió hablar con Pedro porque es el típico hombre de negocios, si gana dinero no le importa nada todo lo demás, Luis dice que entonces seguirá asociado con Jesús, Digna dice que sí y que sin ningún cargo de conciencia, comenta disgustada que se ha llevado una gran decepción con Pedro, pero que mientras hablaban él soltó algo que les puede servir, Luis le pregunta de qué se trata, por lo que Digna le cuenta que Pedro dijo que el proyecto del balneario es más ambicioso de lo que creen, aclara que Pedro lo soltó movido por la soberbia y casi se le escapa, por lo que no sabe si es verdad pero en cuanto le preguntó al respecto se levantó y se fue, Luis dice que le parece extraño, es como si se hubiera dado cuenta de que se estaba yendo demasiado de la lengua, pero no entiende que puede ser más ambicioso que su balneario, Digna dice que por eso le pregunta, si tu primo Jesús ha querido asociarse con tu tío y no lo ha conseguido, ¿qué piensas que pueden estar maquinando? Luis lo piensa un momento y dice que debe ser Felipe Manzanares, hay algo que no les conté a Joaquín y a usted, y es que hace tiempo Felipe Manzanares estuvo haciendo una colaboración con otra empresa de perfumería española, entonces revela que se trata nada más y nada menos que de Floral, esto deja impactada a Digna, quien le pregunta si cree que Jesús al no conseguir asociarse con Damián está buscando otra empresa, a lo que Luis responde, sí, otra empresa del sector igual de potente, nuestra mayor competencia madre, Floral. Así es, Jesús al no conseguir lo que quería de su padre con la presión de la línea cosmética ha apostado a lo grande, y ahora piensa presionar con aliarse con la mayor competencia de la perfumería, sabe que esto es realmente peligroso para su familia, y que cederán a lo que sea con tal de mantener a flote la empresa, ¿crees que Damián aceptará este chantaje de Jesús, y le dará una parte de la perfumería? De no hacerlo, ¿crees que Jesús de verdad se asocie con una empresa en la que en realidad no tendrá control solo para competir con su familia? ¿Qué opinas de lo que ha pasado con Pedro? Puedes compartirnos tus opiniones en los comentarios, siempre estamos felices de leerlos, muchas gracias por acompañarnos un día más, y disfrutar junto a nosotros de Sueños de Libertad, les seguiremos trayendo los mejores temas y avances de esta gran novela, así que estén atentos, hasta la próxima.